Ay, si quieres, se va a dejar. Si quieres, se va a dejar. Quisquí, tic. Quisquí, tic. Si está feliz, le digo. Si, está muy feliz. Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video más. Hoy vamos aquí a visitar a una familia que vive por aquí, por la tejería. Vamos a poner a ver. Esta es la casita de ellas. Estamos en en Sacualpa del Quiché. Venga estas cosas. Aquí es la casita, ¿verdad? Si, eso es lo que me dice doña Catarina, de que esto es el hogar de ellos. Que es la primera vez que... ¿Cómo con Ashley? Sí. No puedo ver aquí, es donde ellos duermen. Solo un cuarto tiene. Solo un cuarto. Sí. Aquí vamos a... Mira que está aquí en la cocina. Sí. 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 O sea, sí. 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 nos comenta y acá podemos observar donde ellos viven ya que pues hoy decidimos de venir acá la otra vez le habíamos dejado ropitas hasta allá abajo en la carretera la carretera decidimos venir a ver hasta dónde vive ya que gracias a vecinos y personas que lo han venido a visitar verdad pues nos han comentado sobre esta familia nos han dicho de que a ver si pueden ir a visitarlos ya que ellos viven en extrema pobreza dice entonces pues nosotros estamos aquí hoy verdad así es bueno acá traemos la ayuda de la iglesia que se encuentra en liberal cáncer y pues hoy vamos a explicarle aquí a doña catarina el motivo de nuestra visita ya que pues como les decía es la primera vez que nos encontramos acá en casita de ella doña catarina que ojo de choc pibu ya que urmal ríac chapó verdad que peor tac vecinos que hich muchos necesitados y entonces mal con y choc petic ya que na decidir chacablo con ayuda a chi ya que cojo una iglesia cristiana cree que cojo en liberal cah ñ srasno así que en cal randomized a los standers-uno así que bueno acá como le explicaba a doña Katarina de que hoy venimos a hacerle llegar de productos de consumo diario ja que pues agradecemos bastante a la iglesia que se encuentra eneria Vaya. Vaya, Monsieur Shivert. Tal vez quitzcojolas y colbal. Si, ajá. Bueno, entonces ya fue a buscar su canastita, entonces ahorita vamos a... poner los productos de consumo que tenemos, ¿verdad? Así es, ya que ya se rompió la bolsa, entonces... Ya, ya. Sacar lo que es un frijol en glace, fideos, cerrar los fideos. Vaya. Eso es lo que les gusta, los líos. Vaya. Café. Caparita. Café es bochado? Sí. Ay, tan lindo. Y pues, azúcar, sal, aceite, canela, rojo. Lo que es arroz. Así es. Lo que es panito. Aquí traemos pan. ¿Qué estás pagando? Sí. Aquí también lo que es un cartón de huevo. Ay, me quiero que se vea. Voy sacando también productos de higiene. Paquete de papel, jabón para lavar platos, jabón bola para lavar ropa. Sí. Sí. Y lo que es de tapiente. Ay. Se quiere eso. Se quiere eso. ¿Eh? Que si está feliz le digo. Si está muy feliz. Nunca, me imagino que nunca he recibido tanto. No, no. No, no. No, no. Ahí está. Ahí hay jabón, mira, para que lave la ropa de los niños. Sí. Bueno, entonces ahorita también vamos a dejar algo también de efectivo, ya que la iglesia que se encuentra allá en Liberal, Kansas, pues mandó una cantidad de 700 quetzales, y aquí el resto le va a dejar Cristo, ¿verdad? Así es, y aquí en productos pues se gastó 300 quetzales. Entonces acá a la señora le voy a hacer entrega el resto de los 700 quetzales. Chicos, 100, 200, 300, y 400 quetzales. Y más 300, 700 quetzales juntas. Sí, acá ya ahí se entrega lo efectivo que son 400 quetzales. En total estamos dejando una cantidad de 700 quetzales. Vaya. Ya que eso es lo que decidió, ¿verdad?, la iglesia de Liberal, Kansas. Es lo que nos dijo que repartieramos, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, acá le voy a dejar palabras a doña Catarina, si ella tiene algunas palabras. Y aquí en la iglesia, yo creo que la iglesia de Estados Unidos, es que la iglesia de Estados Unidos, es que la iglesia de Estados Unidos es que la iglesia. ¿Vaya? acá escuchamos a doña Catarina pues ella dice muchísimas gracias por todas las cosas por los productos de consumo diario por el jabón y por el dinero dice ella muchas gracias Dios los bendiga me imagino que es la primera vez que ella recibe algo así por eso se queda sorprendida viendo todo lo que le trajimos y agradecemos bastante a la iglesia mil bendiciones que Dios les cuide en donde quiera que trabajen los miembros de la iglesia bendiciones ya que acá con doña Catarina estamos dejando la cuarta parte de la iglesia así es bueno entonces nosotros vamos despidiendo ya y gracias hermanos de la iglesia de Liberal Cáncer gracias por todo esto pues ya es la cuarta ayuda pues nos vemos en el siguiente adiós